Muy buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Estamos bien contentos de estar aquí en la primera vez que tenemos un show. Vamos a hablar de muchas cosas y básicamente hoy vamos a estar introduciendo. Me acompaña Stacy y vamos a, primeramente vamos a salir al aire los lunes a las 11 de la mañana, los lunes y los miércoles a las 11 de la mañana para que nos acompañen. También vamos a posiblemente salir a las 4 de la tarde, estamos trabajando en todo eso y también estamos trabajando en cómo le vamos a poner al show, ya que vamos a hablar de temas de todos los días, temas importantes para nuestra comunidad. También vamos a hablar de muchos deportes, este, arriba de las Chivarrías de Guadalajara. También vamos a estar hablando de Ponte Bonita con Martita. Tenemos muchos secretos, ¿verdad Stacy? Vamos a pasar, este, nos vamos a grabar así como, como lo que hacemos todos los domingos. Este, yo le, yo le, yo le llamo, all the night tricks to see which one works. And, um, porque nosotros las mujeres ya ves que siempre nos cuidamos y a veces, este, salimos al sol, no nos cuidamos la piel o conforme pasan los años, ¿verdad? Este, pues el sol hace efecto en nuestra, en nuestro cutis, especialmente esas manchas oscuras. Y, en estos últimos seis, ocho meses hemos trabajado con todas las recetas que dicen que si esto funciona, Ponte Limón, nosotros se los contaremos porque nosotros los usamos. Dejamos prácticamente de usar todas las cremas y, este, y empezamos a utilizar lo que son, este, las hierbas y, y los trucos y las recetas, pues, que vienen desde nuestros antepasados, ¿no?, desde la abuela, para ver que realmente funciona. También nos vamos a estar hablando de la política. En el 2020 viene una elección presidencial muy importante para nosotros los hispanos, para las personas, todas las personas de bajos recursos, las comunidades de bajos recursos, para la gente de color, en esta, en esta administración, la, estamos viviendo una, una verdadera, una realidad un poco dura, donde el racismo, si siempre ha existido, ahorita se vuelve a ejercer, lo, lo están ejerciendo, el odio, el racismo, y que es algo tan real, ¿verdad? Lo podemos ver en, en lo que pasó en el evento de, de El Paso, Texas, cuando empezó el shooting en, en, en la Walmart, donde fueron realmente un, este, un ataque directo a los mexicanos. Entonces, este, por eso, el, el tema de las elecciones, los candidatos, los temas sociales, lo que nos impacta a nosotros los hispanos, lo que nos impacta a la gente de bajos recursos y a la gente de color. Estamos hablando de, de becas, de, incluso de, cómo nos afecta en nuestras comunidades, el sistema judicial, ¿no? Que a veces no necesariamente es justo. Entonces, este, va a haber muchos temas de los que hablamos. También vamos a hablar de temas internacionales, porque cuando tocamos temas, por ejemplo, de la educación, y cuando tomamos temas, tocamos temas, por ejemplo, de, de las necesidades que tienen las madres solteras, o las mujeres en, en general, realmente no existen fronteras. La, la misma necesidad que tiene una mujer, quizás en México, la tiene en, 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 este, en California, y quizás lo mismo está pasando una madre necesitada en Texas. No hay fronteras, este, para la mujer, no hay fronteras para los niños, no hay fronteras para la, la educación y la oportunidad de trabajo y la oportunidad de superarse como personas, ayudando siempre a nuestras familias y a nuestras comunidades. So, vamos a hablar de todas esas, de, todas esas cosas. También vamos a tener invitados especiales. Algunos de los invitados van a ser nuestros futbolistas. Este, por ejemplo, Héctor Reynoso, que también nos va a estar acompañando en uno de nuestros, este, de nuestros shows, segmentos. También vamos a tener, este, a Alvenado Medina. Este, vamos a tener a Ramón Morales. También lo vamos a tener. A Johnny Megayón. A Johnny Megayón. Este, y estamos trabajando, posiblemente, para el año que viene con Omar Bravo, el máximo goleador de Chivas. Chicas. Estamos súper contentas. Este, so, en el fútbol tenemos algunos, este, al, ya tenemos una serie de invitados que estamos pensando, posiblemente, en tener, y no nomás en tener, sino también, este, que vengan y nos apoyen en todos los eventos que hacemos, en las clínicas, en los partidos, en los torneos. Y, creo que también, este, a lo que se refiere a la política, porque somos internacionales, entonces, este, en los temas internacionales vamos a estar, este, conversando con diputadas, la mujer, porque nosotros trabajamos mucho con la mujer. Entonces, queremos que la mujer, queremos apoyar a la mujer, queremos apoyar a todos, pero hay una asociación que se llama, este, Sociedad de Damas México-Americanas, y, a través de esa asociación, vamos a estar platicando con algunas deputadas en, en México, este, empezando con Guadalajara, algunos municipios, este, en, en México, que también ya estamos hablando con los presidentes municipales, para que nos den, para que nos hablen un poquito de México, de, de los temas que no, que nos importan, este, la violencia, este, qué tan, qué tan serio es, o cómo nos afecta de este lado, cómo les afectan allá, por qué a veces se viene la gente, ¿verdad?, para acá. Y también, este, vamos a estar hablando de las, de las leyes, la legislación que existe, inmigración, y también vamos a estar hablando o compartiendo con ustedes algunos de los eventos que vamos a llevar a cabo, empezando en Guadalajara, este, en Tepatitlán, en Acatic, ya estamos planeando, este, muchas cosas que vamos a hacer este diciembre, empezando, Dios lo permite, ¿verdad?, este, y no sé qué otro, no se me ocurre, no, no, vamos a tener, yo creo que invitados, los vamos probablemente a entrevistar en México, y luego vamos a compartir con ustedes la serie de, de, este, de conversaciones que tenemos, y aquí, pues, si están en el show, lo están viendo, si tienen alguna petición especial, quizá no lo podemos traer aquí a Fresno, pero nosotros sí podemos ir, este, con el invitado, lo, este, y lo invitamos y platicamos con ellos, y luego les traemos las entrevistas. No sé qué más, este, se me ocurre decir, Stacy, que estemos haciendo, que vayamos a hacer en el show. Bueno, vamos a tener una variedad de eventos, una variedad de segmentos, donde es igual para las chicas, para los hombres, mamá, papá, niños, o sea, va a ser una variedad muy adversa, donde les sugiero que igual si tienen alguna idea, o algún, algo que ustedes quisieran saber un poquito más educativo, nos pueden mandar los, los mensajes, o, o nos pueden dar una, una, nos pueden llamar, este, yo pienso que tenemos ahorita una variedad de muchos eventos que vienen ya a la vuelta de la esquina, o entonces, estén listos, porque los, los amantes del fútbol van a estar felices, este, igual, la mamá que no le gusta tanto el fútbol, pero tenemos niños que van al colegio, que queremos que vayan al colegio, van a estar, van a estar conectados, so, si, como yo en lo personal, no sigo el fútbol, apenas estoy empezando, pero sí quiero que mis hijos vayan a la universidad, so, entonces, va todo conectado, so, ustedes, mujeres, mamás, papás, este, síganos viendo, mándenos sus peticiones, ese es uno de los eventos, luego tenemos, ya se acerca la Navidad, yo sé que ya está a la vuelta de la esquina también, so, también tenemos ahí para los niños, para los chiquitines, una, unos eventos muy, muy bonitos para ellos también, so, este, síganos viendo, manden sus peticiones, nosotros ahora sí como estamos nuevos, estamos emocionadas de, de tener este segmento, so, entonces, para que también ustedes tengan algún beneficio también. Sí, yo creo que sobre todo, este, los eventos que se aproximan de Navidad, ¿no? Porque una de las cosas, este, que a través de las asociaciones con las que trabajamos, este, una se dedica a, a, este, a servir, precisamente, los jóvenes que son de 13, 14, 15 años, 16, 17, donde les buscamos, ¿verdad? Donde se les busca algún, algún regalo, también está el programa de beca, hay tanto que estamos trabajando, que estamos haciendo con la comunidad, que queremos compartirlo, por eso nos pareció excelente, un excelente momento, idea, para, para venir al show, este, con My Bricks, y tener un forum, donde podamos compartir todo lo que hacemos, ya lo estamos compartiendo, claro, en todas nuestras redes sociales, pero queremos tener uno y uno, platicar, y conversar, y escuchar de ustedes, porque sabemos que hay mucha necesidad, no solamente de necesidad financiera, si también hay necesidad de saber, de los programas que existen, de los eventos, este, una cosa de las que trabajamos es, por ejemplo, en los deportes, siempre inculcamos ir a la universidad, con nuestra juventud, entonces, ¿cuáles son los recursos que existen? ¿Cuál es la diferencia de un colegio, de dos años, a una universidad de cuatro años? ¿Cuál es la diferencia, de estar en la preparatoria, y llevar los cursos, que son solo para graduarse de la high school, y tener el certificado de high school, o tener los cursos, que te llevan inmediatamente, cuando te gradúes de la high school, a una universidad de cuatro años, como California State University, Fresno, y luego, después de eso, viene UC, o vienen todas las universidades privadas, las Ivy Leagues, por ejemplo, Brown, MIT, ¿cómo llegamos, cómo llevamos, y cómo llegamos con nuestros hijos a la universidad? Y luego, ese es un reto, luego, cuando estás en la universidad, ¿cómo mantenerte dentro de la universidad? Y, este, ¿y qué hacer cuando perdemos todo el ánimo, no? Entonces, este, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos? Porque nosotros somos las, las abogadas, los mejores abogados que tienen nuestros hijos, somos nosotros sus papás. Entonces, esos temas, este, queremos platicar, queremos, este, involucrar a nuestra comunidad en esta conversación, y, y también, queremos hablarles también, de becas que pueden existir, ¿verdad? Que pueden ofrecerse, y cuando estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de todos los estudiantes en general, no estamos hablando de, por ejemplo, no, no, de estereotipos. Sí, no, hay, a veces decimos, este, el estatus migratorio, puede ser un impedimento, nosotros, en todo lo que trabajamos, eso no es parte de lo que hacemos, es, todos los que quieran, este, ser parte de lo que hacemos, van a participar, la beca que se recibe, no importa el estatus migratorio, ya tuvimos la primera vez un estudiante, este, y creo que le ayudamos bastante, no teníamos otro estudiante, así es que, este, nuestra primera beca fue de 10 mil dólares, porque no teníamos más a quien dárselo, nosotros, igual que ustedes, a veces también estamos aprendiendo cómo hacer, cómo hacerle, cómo, cómo involucrarnos, cómo ayudar a nuestros estudiantes, cómo dar un poquito más, eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, y aparte de eso, también estamos trabajando para asociaciarnos en México, porque igual en México hay mucha necesidad, y, cómo poder ayudar a los estudiantes en México, cómo empezar un programa, donde cada quien pone su granito de arena, de este lado, para ayudar a estudiantes en México, porque si muchas familias cruzan esa frontera, es por necesidad, ¿no crees? Sí, sí, y hay que acordar, hay que recordar que la juventud es nuestro futuro, entonces, es apoyarlos, es orientarlos, este, yo pienso que ir marcando el paso por ellos, y saber dirigirlos a un buen camino, más que nada, afuera hay muchas distracciones, entonces, nuestro papel como papá es saber, volver a poner ese niño para atrás, al camino donde queremos que vaya, entonces, vamos a tener muchas ideas, y muchos recursos donde podemos apoyarlos, vamos a tener también el cómo adquirir las aplicaciones para la universidad, vamos a tener varias cosas, entonces, todo sea por nuestra juventud. Sí, pero vamos a empezar con el tema de cómo le vamos a poner al show, ¿cómo ves? Todavía no sabemos, yo creo que si vamos a ser internacionales, pues yo creo que el show de MEH International, ¿no? O sea, vamos a ser internacionales, o este, el show, este, Marta Elizabeth, o platicando con Martita, que te pongas bonita. Sí, si tienen ideas, ocupamos ideas. O vamos, o vamos recio con la rapidez del plenado Medina, a lo mejor, nos conviene, y no, ganamos audiencia, porque los que somos chivas de corazón, este, definitivamente estamos presentes, en los últimos, en los últimos años no nos ha ido, así que digas, también, este, ya nos arrebasó la América, en los campeonatos, y pues, pues adelante, ¿no? El que es chiva, es chiva hasta el cielo, yo digo hasta el cielo, dice la gente, no, pues este, yo soy chiva hasta la muerte, no, 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 yo no, yo hasta el cielo, yo me voy a llevar mi camiseta, sí, yo me llevo mi camiseta, pero sí, bien interesante, ¿no? O sea, ¿qué le pondríamos poner un show, donde vamos a platicar, este, ya sabemos todos los que, arriba, ahí central, este, despierta, despierta América, pues nosotros vamos a levantar las cuatro, no nos vamos a despertar tan temprano, ¿verdad? No, no vamos a madrugar. parte de la belleza es descansar la piel, no podemos despertarnos tan temprano. Este, y también una de las cosas que nosotros estamos haciendo este año, porque, ¿sabes? 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 A veces vemos la televisión, ¿no? Y bueno, vemos modelos que están, wow, like, wow, hasta uno los ve y tú dices, oh my God, yo quiero estar así, but, you know, cuando ya te pones a hacer el ejercicio y ya te la piensas y dices, pues a lo mejor no quiero estar así, a lo mejor no quiero ser talla cuatro, si soy del doce me basta con llevar, con bajar al ocho, you know, y es, es una disciplina increíble, ¿no? O sea, es una disciplina increíble, el realmente estar fe, el querer, que no vestir bien, porque pues te puedes vestir bien, pero que las blusas se te acomoden, estar delgada, este, ¿cómo mantenerte? Es, es increíble, todo lo que tienes que hacer, tanto con la piel para cuidártela, el, la rutina de la piel, el cuidado de la piel, oh my God, o sea, son dos horas, no es cualquier cosa, y estás aspirando, estás, estás corriendo, y, y traes la mascarilla, ¿no? Traes la mandarina, y todo lo que se pone a uno a la cara, el aguacate, y todo lo que te pones de verdad, porque, lo que nosotros hemos hecho, es este, es a probar, todas esas recetas, que existen, que dicen, si quieres que te crezca el cabello, este, ponte este aceite, ponte este aceite, todo lo hemos calado, y créeme, que lo que de veras funciona, no cualquiera lo hace, este, porque, el olor puede ser un poquito fuerte, y, a lo mejor cuando nos vamos a dormir, no queremos, este, ¿verdad? Queremos estar un poquito más frescas, pero para, para todo hay maña, y, sí, son cosas que uno hace, ¿no? Cosas que hace uno, para tratar de sentirse mejor, verse mejor, pero, más que nada, ahorita sí, hemos estado, ya varios meses, con la disciplina de, hacer ejercicio, eh, todos los días, o casi todos los días, de, no quieres, porque no quieres, el cuerpo te dice, no, no, quiero dormir, quiero dormir, este, si tenemos una rutina, tan ocupada, vamos a decir, que entramos a trabajar a las 8, pero si tenemos niños, ya estamos despiertos, desde las 6 de la mañana, de aquí a que llegas del trabajo, haces de comer, atiendes al marido, vuelves a limpiar la ropa, o lavar la ropa, atender la casa, te vienes acostando a las 11, 12 de la noche, y tú dices, pues, ¿a qué horas hago ejercicio? Así es. ¿A qué horas, a qué horas hacemos ejercicio? Realmente, nunca hay tiempo, eso es una, eso es una ama de casa, ahora, si eres una profesionista, y, you know, vas a tu trabajo, y tus juntas empiezan a las 7 de la mañana, tienes que levantarte a las 6, prepararte, llegar a tu trabajo, luego, son las 5 de la tarde, y todavía no sales, a las 7 de la noche, vas llegando a la casa, y todavía tienes llamadas, correos electrónicos, que mandar, o visitas, o eventos, recepciones que tienes que atender, como profesionista, ¿no? Buscar al cliente, ganarte el pan, de cada día, ¿no? Entonces, este, tampoco hay tiempo, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Nosotros te vamos a decir, porque nosotros lo estamos haciendo, y si hay tiempo, aunque no lo creas, si hay tiempo, este, no se duerme mucho, a veces, y a veces sí se duerme, porque todos hay que descansar, pero ha sido muy interesante, el, la, este, las, las decisiones, que hemos tomado, desde el principio del año, que nos tuvimos que preparar, desde el año pasado, octubre, este, mentalmente, y decir, ok, de veras, se puede comer sano, de veras, vamos a hacer ejercicio, de veras, vamos a tomar los 8 vasos de agua, de veras, podemos cambiar el cutis, que se ve reseco, a que se luzca, moisturized, no, así todo fresco, rico, este, de veras puede crecer el cabello, sin tener que tomar esas vitaminas, todos los días, y gastar, you know, 250 dólares, en champús carísimos, este, y a veces no tenemos el dinero, no, no siempre se tiene el dinero, no, entonces, todo eso, son temas reales, son temas importantes, porque, estás hablando de tu bolsillo, estás hablando de lo que tú crees, de lo que sí, de lo que no es, ¿no? O sea, no sé, no sé, Stacy, cuál sea. buscar esa ventanita, donde te tienes que dar un escape, para hacer el ejercicio, correr, comer, y, pues, llevar la vida de diario, ¿no? pero sí, sí se puede, sí se puede, yo pienso que todo se puede con disciplina, mientras haya esa disciplina, y, yo pienso que la fe en uno mismo, de poder levantarnos, es, es lo más, lo más esencial, para hacer cualquier cosa, no, no más las dietas, o los, o que vernos bonitas, y no, en el diario vivir, eso entonces es, ay, eso es algo bien importante, nosotros no hacemos dietas, ¿correcto? No. No hemos hecho dietas, este, no estamos, no se nos, allá vamos, nos vemos en un año, ¿verdad? Vamos a ver los resultados, este, porque no es tan fácil, si, si tardaste 10 años, 20 años, en no cuidar tu cuerpo, y de repente, de la noche a la mañana, dices, hoy, hoy voy a hacer ejercicio, y a los, seis meses, a lo mejor si hay milagros, pero nosotros, este, haciendo ejercicio, sin dietas, disfrutando la vida, sin tomar nada externo, sí, sí, ahora sí, porque no podemos ser aburridas, los fines de semana hay que comer, ¿no? Las hamburguesas, comemos tacos, los tacos, las pizzas, este, el mole, el pozole, este, ya se vienen las fiestas patrias, que son muy importantes, los tamales, los tamales, el mole, el pozole, todos aquellos, este, pues platillos mexicanos, ahora sí que todo el mes de septiembre, es noche mexicana, ¿no? Porque todos los días vamos a cenar, vamos a comer rico, entonces, no podemos ser aburridas, tenemos que comer, yo no tengo ya chiquitos, pero, este, Stacy sí, Stacy mejor sabe, no sé qué va a hacer, va a preparar el mole y ese, va a ver que todos se estén comiendo, menos ella, me va a llenar con el olor, no, no sé, entonces, eso es algo que no hemos hecho, ¿verdad? No hemos hecho, este, pero tú sí te vas al gimnasio, ¿a qué horas? Tratamos de estar ahí a las 10, duramos dos horas, pero a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche, ya que los niños ya están en cama, ya están preparados para dormir, ya tengo el día ya cerrado, ya cierro ese capítulo del día y llegamos al gimnasio a las 10, hacemos ejercicio dos horas, a veces tres horas y comemos mucho durante el día por cualquier cosa que andamos trabajando y salimos a las 12, llegamos a bañarnos y a dormir. Y otro día levantarte, ¿no? El otro día levantarnos a las 6, prepararnos para la escuela, llevar los niños, llegar a la oficina a las 8, 8 y media, estar en la oficina todo el día, a las 3 correr, venir, salir a las 5, 6, 7 de la noche y otra vez. Es la rutina de diario. Y el gimnasio, este, no todos son caros, digo, es caro, ¿verdad? Todo, pero todos tenemos 10 dólares, ¿no? Se paga 10 dólares, ¿cómo se llama el nombre del gimnasio? Es el Planet Fitness. Planet Fitness, que es nada más 10 dolaritos, y no nos están pagando por decirlo, ¿eh? No nos están pagando para nada. Voy a ir a cobrar. Sí, este, nosotros lo que estamos haciendo es compartiendo con ustedes lo que nosotros estamos haciendo, este, con pocos recursos para cambiar nuestras rutinas, este, ser un poquito más, este, no sé si la palabra correcta es sana, porque una persona puede estar, puede pesar, no sé, a, puede estar sano de diferentes maneras. de diferentes maneras, no necesitas, no necesariamente porque estés delgado, estás sano, y no necesariamente porque estás gordito, chonchito, estás enfermo, o sea, no, lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros le calamos, realmente se puede vivir sano, realmente, este, necesitamos dietas, realmente, este, no podemos hacer ejercicio, o sea, realmente no es para mí el ser bonita, el, el verme sexy, porque ya tengo 50 años, o sea, que realmente, que, que es lo que nos lleva, cuál es la fuerza, de dónde sacamos fuerza, porque es tan difícil, Dios mío, yo recuerdo, duré tres meses pensando en hacer ejercicio, compré la máquina, compré la máquina, me la, primero compré una usada, y luego, este, creo que la usé una semana, dos semanas, tres semanas, se quebró, no sé, luego compré una nueva, la armaron, y luego me tardé tres meses en subirme, o sea, que los tres meses no resultó, el ejercicio, estaba haciendo ejercicio mentalmente, pensando, imaginando, hasta que un día me subí a la máquina, y empecé, y empecé, y empezamos, y es difícil, es difícil, es difícil tomar el paso de decir, lo voy a hacer, y luego es difícil mantenerte, y luego una vez que ya te mantienes, es todavía mucho más difícil, seguir esa meta, porque luego te empiezas a aburrir, bueno, por lo menos a mí me pasó, ¿verdad? Sí. Yo no voy al gimnasio a las 10 de la noche, pero aquí Stacy sí va, y sobre todo que es affordable, ¿no? 10 dólares al mes. 10 dólares, no pagamos mucho, no pagamos entrenador, ahí hacemos, hay todas las máquinas, o cinco minutos, bueno, de hecho estamos haciendo 25 minutos en cada máquina, y sales muerto de ahí, el entrenador, no lo necesitamos por ahorita, tenemos a Natalia, que es la que nos ha estado ayudando, el que tiene un poquito más de experiencias, entonces ella nos dice, no, no le hagas por allá, hazle por acá, pero 10 dólares es lo que nos ha costado, no hemos bajado, así que digas, ay, bajaste 30 libras, pero bajamos tallas, entonces sin cambiar alimentación, bueno, la alimentación simplemente cambiamos un poquito, de agregar frutas y agregar vegetales, pero agua, tomamos mucha agua, pero todavía los fines de semana, nos comemos los, de hecho incluso ayer comimos tacos, pizza, o sea, no, no necesariamente es una dieta donde te estás quedando sin comer días, es simplemente cambiar y educar a tu cuerpo, comer un poquito más saludable, porque estamos acostumbrados a la dieta del latte, ¿no? Los tamales, tacos, tortas, so, es simplemente cambiar. Este es un tema, yo creo que bien importante para la mujer, para todas las mujeres, porque siempre queremos saber cuál es el truco, ¿no? ¿Cuál es tu truco de cómo te ves? Oye, no manches, pásame lo que haces, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer, bajar un poquito de peso, pero sanamente, no ser aburridas en lo que es lo que comemos, también la pasamos bien, hay que limitar el alcohol, la cerveza, claro, por supuesto, para algunas que sí nos gusta, entonces, solo hay que limitarlo, no atascarlo, ¿no? Ahora sí como dice, ¿no? Este, pero yo creo que ahora sí, y yo creo que queremos compartir, hoy sí queremos compartir el partido que viene, octubre 6, que es este, el partido de leyendas de Guadalajara, un partidazo, a ver Stacy, platícanos, dime a mí, invítame a mí, yo quiero ir. Bueno, es un partido donde nomás con decirles viene Johnny Magallón, el Venado Medina, Camilo Romero, Héctor Reynoso, y traemos 15 jugadores. Ramón Morales, Ramón Morales, el capitán de Chivas, que fue bastantes años, y luego ya él, este, le pasó, le pasaron el capitán a lo que es Reynoso, el capitán, el Reynoso, que también fue capitán de Chivarreas de Guadalajara. Sí, pues vienen ellos, es un total de 15 jugadores que van a venir a jugar contra el equipo de soccer de Fresno State. Entonces, la causa tras todo de esto es ayudar a nuestros estudiantes, a los que ya van a salir la high school con una beca. pero más que nada es un evento donde va a haber de todo. Es, es, ahora sí como si dicen, no podemos viajar a lo mejor para ver el mundial, pero esto, yo pienso que es algo cerca, por las leyendas, cada persona, los años de experiencia que trae encima, o sea, no manchen, es una experiencia donde los niños van a poder estar con ellos, les van a dar tácticas, este, y yo pienso más que los papás, porque los niños no conocen tanto a los jugadores, pero los que son amantes del fútbol y más de las chivas, ahí va a ser un regalo. Es que es una convivencia, ¿no? Nosotros los papás siempre queremos que nuestros hijos, este, nos sigan, ¿no? O queremos introducirlos a lo que nosotros amamos, este, yo desde muy pequeño me introducieron a las chivas, a la camiseta de las chivas readas, y esa es mi camiseta, ¿no? Me la quito, ni me pongo ninguna otra. Entonces, los mismos papás, ahora que vienen las leyendas de Guadalajara, que vamos a tener chance, o que ellos van a tener oportunidad de compartir, porque tenemos un VIP, ¿verdad? Sí. Tenemos un VIP, donde van a poder compartir directamente con estos ex jugadores, y van a poder agarrar autógrafos, comprar camisetas, este, que les firmen el balón, tomarse fotos, ponerse autógrafos, donde quieras, en la camiseta, en la frente, si quieres, ¿verdad? Pero, este, pasar una tarde rica, este, y va a ser en todo en Orocy High School, y es, apoyar a nuestra juventud, apoyar a nuestros estudiantes, parte de los, de lo que se recauda, es para las becas, y luego, parte también es para, todos los eventos que se hacen a través de la nievedad, que son las clínicas de soccer, donde también se traen, este, atletas, y, exjugadores de Chivarayas de Guadalajara, porque, vamos a hacer lo que, lo que decimos, ¿no? que es este, que es, la disciplina, con la disciplina en el deporte, es la disciplina en el, en académico, ¿no? Aquí, sabemos que si no, no sacamos buenos grados, pues, no podemos jugar, y el, jugar deporte, es una manera de mantenernos, o, o empezar a desarrollar esa disciplina, ¿verdad? Que necesitamos para tener éxito en todo lo que hacemos, porque todo lo que hacemos se requiere de mucha disciplina, y lo que nosotros que necesitamos, o queremos es, que nuestros hijos vayan a la universidad, que todos, nuestra, que toda la juventud tenga la oportunidad de ir a la universidad, y para eso, pues, necesitamos inculcarle la disciplina, el commitment, la dedicación, este, de traerles a los jugadores, para que ellos se miren como los próximos jugadores de Chivarregadas, Guadalajara, ¿por qué no? Y también trabajar, trabajamos con los estudiantes universitarios de California State University, Fresno, porque ellos, este, pues, inculcan, o nos ayudan a inculcar a nuestra juventud, que hay que ir a la universidad, muy importante, no sé si ya nos están poniendo en la pantalla, el, el, el flyer, o el posto, nos estás poniendo en la pantalla, lo, lo que es el poster de un evento que se viene, ¿verdad? Pero este no es el partido, este es de la gala, donde nos acompaña la congresista Verónica Escobar, que va a estar aquí el día 5 de octubre, este, ella es, este, una México-americana, que hemos apoyado desde su, desde que ella se postuló para el congreso, y ya nos, ya vino a California una vez, esta es la segunda vez que viene, pero ya ahora ya viene, y nos está acompañando como congresista, los boletos ya están a la venta para la gala, están a qué, ¿a qué precio están? Están a 100 por persona, 100 dólares por persona, y por pareja 170, y por pareja 170, igual, también hay un VIP, este, si queremos platicar con Verónica Escobar, que está haciendo, ahora sí, este, a ruido, la vemos a cada rato en Univision, la vemos en CNN, este, si la seguimos por Facebook, a cada rato la entrevistan, ella está en el movimiento, y en el apoyo a toda su comunidad, El Paso había sido, y sigue siendo una de las mejores, y este, a más seguras ciudades, porque a mí me tocó visitar El Paso, incluso pasamos este, para Ciudad Juárez, y fue algo muy padrísimo estar ahí, saber que estás este, seguro, no, no había miedo, no se sentía ese miedo, estaba muy seguro de estar allá, y ahora tristemente trataron de dañar esa seguridad, este, con este, con este hombre, ¿no?, que vino a El Paso, Texas, y abrió, este, pues fuego ya, en la tienda de Walmart, donde empezó todo, y de ahí empezó una, una cadenita, de todavía aún más, este, balaceras, o intentos de balaceras, en este, no solo en las tiendas Walmart, sino en otros lugares, entonces, bien importante, si nos pueden acompañar, escucharla, a ver lo que tiene que decir, ¿por qué?, porque lo que le pasa a una madre soltera, volvemos al tema, aquí en California, lo que está sufriendo una madre soltera, aquí en California, lo está sufriendo la madre soltera, en El Paso, Texas, por eso queremos oír de Verónica, saber de la congresista, qué piensa, y también cuáles son sus planes, para el 2020, ¿no?, porque va a estar muy buenas las elecciones, entonces, sí, queremos invitarlos, a octubre 5, a que vengan y apoyen, una México-americana, una luchadora por la comunidad, todas las comunidades, decimos, y con orgullo, decimos México-americana, pero la congresista Verónica Escobar, tiene un historial de luchar por todas las comunidades, para ella no hay, no hay, este, raza, color, credo, que diga, no estoy presente, ella está presente, con todas las comunidades, con las necesidades, con una visión, de sacar adelante, todas las comunidades, de dar oportunidades, este, a nuestra juventud, y, pues, hacer un mundo mejor, ¿no?, para todos, para todos, entonces, bien contentas que la vamos a tener, ¿no?, a Verónica, y, es una persona muy humilde, una persona, donde puedes sentarte con ella, y tener una conversación, tranquila, trajo a su hijo, que, que también muy profesional, su hijo, entonces, son una, una familia, se puede decir común, pero con este, ya con un nivel, ya congreso, ¿no?, entonces, los invitamos, que vengan y nos acompañen, puedan sentarse con ella, puedan saludarla, este, es bonito, es un, y aparte, pues, está la gala, ¿no?, donde se pueden vestir de traje, moño, ah, si, los colores, los colores, ¿no?, y los colores, ¿cuáles son los colores?, mujeres, las, el vestido rojo, nosotros usamos el rojo con perlas, este, yo pienso que una mujer con perlas se ve elegante, eso, entonces, este, pueden traer su vestido rojo, largo, con perlas, sus zapatillas, el hombre, si quieren su traje, con su moño rojo, o como ustedes gusten, ¿no?, pero, más que nada, es, es, es una diversión, pero también es aprender qué hay en la historia de Verónica Escobar. Y qué es lo que tiene pensado también para nuestras comunidades, ¿no?, cuál es el problema. Una de las cosas, fíjate que a mí, este, cuando iniciamos la, la primera invitación a venir a conocer a Verónica Escobar, es, yo no, ¿por qué voy a apoyar a Verónica, y no, este, a una persona aquí en el Valle Central, o a un congresista aquí en California, no nos olvidemos que a través de la nación, en el Congreso, se vota por leyes que también nos afectan a California. Si hay una ley que va a pasar en California, que puede dañar a los californianos, y tenemos esa relación, este, con una congresista en Texas, o con una congresista en Iowa, con una congresista en Idaho, podemos hacer esa llamada y decir, oye, vas a votar para esta ley, pero tú sabes que esta ley nos va a dañar aquí en el Valle Central. Una de las cosas que aquí en el Valle Central siempre hemos, o hemos necesitado, es mucha agua, ¿no?, siempre mucha agua para la agricultura, y la agricultura va más allá que lo que es el agua para los rancheros, es agua para los trabajadores del campo. So, es el agua, sí, para los rancheros, porque son los que crean los trabajos, pero los que trabajan los campos, ellos realmente son los que necesitan el agua, porque él, él es el, él es ya, sea el trabajador, ¿no?, que realmente está haciendo el trabajo, que está ganando el mínimo sueldo, y que lo necesita, yo creo que a veces más que hasta el ranchero, ¿no?, todos lo ocupamos, pero, pero sobre todo el, el trabajador que está ganando el, el, la hora, la hora mínima, ¿no?, minimum wage, a veces nos equivocamos un poquito con las palabras, creo que íbamos a hacerlo bilingüe, pero terminamos haciéndolo todo en español, ¿verdad?, si no salió el día de hoy, va a ser spanglish, no, así que pongan en su calendario esa fecha, y claro, pues al día siguiente está el evento del soccer, ¿no?, entonces viene todo junto de la mano. Sí, es, es un fin de semana que está, y ya para el próximo show, yo creo que la próxima semana que nos toque hablar, porque este lunes lo descansamos, porque, este, fue día festivo ayer, so, todos estábamos descansando, según descansando, pero ayer salimos de una junta, con unos abogados que vinieron desde Guadalajara, este, Jalisco, y, y este, estábamos anoche, terminamos nuestra junta a las once de la noche, increíble, ¿no?, día de descanso, pero para el próximo semana, este, vamos a enfocarnos, a lo mejor compartimos fotos de lo que es, este, los eventos que tenemos, del evento previo que tuvimos con este, con Verónica Escobar, ahí me van a ver con otro look, así como bien diferente como ahorita, pero, antes del ejercicio, chico el cachete, pero este, no, definitivamente, este, estamos, este, muy entusiasmadas, y damas, este es un evento de galas, o sea, van a poner sus vestidos largos, ponerse guapas, lucir, traer lo que es, ahora sí, como dijo, este, perlas y el rojo en nuestro color, la mesa directiva es el color que va a ser esa noche, pero invitamos a todas las damas que usen el rojo, este, nos acompañen, sean parte de nosotros, y compartan con nosotros, y ayúdenos, ayúdenos a formar esas relaciones, y a darle la bienvenida a una México-americana, que realmente está poniendo nuestro nombre, este, muy en alto, un verdadero orgullo hispano, este, Verónica Escobar, al otro día vamos a tener el partido de Leyendas de Guadalajara, en la High School de Orozi, a la, a qué hora es el VIP? El VIP es de 2 a 3, y luego el partido? De 3 a 6, el partido? no, de 4 a 6? El VIP es de 2 a 3 de la tarde, ahí tenemos el flyer, ahí tenemos el flyer en la pantalla, este, este es la, el VIP lo tenemos de 2 a 3 de la tarde, y luego el partido es de 4 a 6 de la tarde, y vamos a estar vendiendo tacos, hot dogs, dulces, sodas, todo lo que nos lleva a este, a tener caries, pero luego les vamos a recordar que hay que cepillar a los dientes, y el gimnasio el lunes, y el gimnasio el lunes, porque después de un fin de semana, padrísimo, pero ya están los boletos a la venta, cuestan a 15 dólares, y en la puerta van a estar a 20, tenemos un excelente, traemos excelentes jugadores, y sobre todo, ¿saben qué? Yo creo que lo más bonito del evento es la oportunidad que se brinda a los, al club de soccer de Fresno State, porque ellos no realmente tienen una oportunidad para ellos jugar contra estas leyendas, la primera vez que tuvimos el juego, no se la podían creer porque metieron el primer gol, a lo mejor el lunes podemos compartir ese gol, el lunes se los prometemos, compartimos ese gol, cuando este, el Fresno State Soccer Club, metió el primer gol, se lo metieron a Chivas, pero Chivas ganó, leyendas de Guadalajara, este, les ganó, pero fue un día inolvidable, los chicos estaban súper entusiasmados, no podían creerlo, estaban súper contentos por esa oportunidad, y mira, ahora no, recuerdo que el coach dice, es que yo no puedo creer que estoy jugando en contra de Reynoso, y este, y pues sí, así fue, el, todo empieza desde el 4, el viernes, el viernes octubre 4, y todavía no sabemos dónde vamos a estar, ¿verdad? Pero en cuanto sepamos, les vamos a decir, para si quieren acompañarnos, este, desde el día 4, 5 y 6, y de nuevo, todo eso se abre al VIP, porque eso es VIP, que anden con nosotros, ¿verdad? Exacto. Este, no sé si podemos poner el poster de las chicas de MH Sports Club, creo que, no sé si lo, si lo tenemos, que lo podamos compartir, tenemos el MH Sports Car, donde ya va a diferentes comunidades a vender los boletos, también se los vamos a anunciar, en qué esquina van a estar, y los primeros que lleguen, les regalamos boletos, y luego ya los demás, pues hay que comprarlo, ¿no? Este, porque hay que apoyar la causa, que es nuestra juventud, para poder inculcar, este, hay que ir a la universidad, pero tenemos unas chicas, que este, nos están acompañando, y son las MH Sports Girls, y ellas, este, se van a tomar fotos con ustedes, van a tomar autógrafos, algunas de estas chicas están de veras guapísimas, o sea, realmente, padrísimo, padrísimo lo que estamos haciendo. sin dietas también. No, hombres. Sí, oye, qué pina, esas de veras que no tienen que hacer nada, este, pero, sí tenemos una, una, este, una que sí va a ser entrenadora, este, vamos a estar compartiendo con ella, incluso ya le hemos pedido a ella, que nos prepare, ya nos está preparando, este, lo que es, cómo, cómo vamos a llegar a tener la talla 4, si lo queremos hacer, ¿eh? Porque realmente, de verdad, es que sí es un sacrificio, este, pero Nancy nos va a estar preparando, ella, ella se está preparando para ser coach, este, de ejercicios, y cómo mantener la línea, y cómo, este, hacer lo que tenemos que hacer, pero. Cómo hacer esos squats, pero, pero, pero para las que quieran y pueden, también las cirugías están muy de moda, ¿eh? Algo rápido. Bueno, fíjate que las cirugías, son este, yo creo que, están un poquito más al alcance, de nuestro bolsillo, ¿no? Ajá, sí. Porque antes, 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 solo las artistas, ¿no? Solo las artísticas, doctores, sí, este, realmente, tenías que traer mucho billete, y claro, ahorita todavía cuestan mucho, pero ahora ya, hay más doctores, y, you know, es como todo servicio y producto, hay de precios, les vamos a traer algunos, digo, no se los recomendamos, ¿eh? Ustedes deciden, nada más, queremos compartir con ustedes, algunos que nosotros conocemos, algunos que incluso, nuestras amistades han ido, y que han hecho muy buenos trabajos, también hay que tener muchísimo cuidado, porque las cirugías no es para todos, no es para todos. Y no es para cualquier edad. Y no es para cualquier edad, tampoco, y tampoco, si tenemos, este, 50 años, y nunca hemos hecho un squat, no nos podemos hacer, you know, este, este, 50 squats, porque otro día nos estamos muriendo, y no nos podemos mover, y luego ya, perdemos el ánimo, porque estamos tan adoloridas, no, no podemos hacer nada, no podemos hacer mucho, ¿no? Y luego la cama como que te abraza, y te, no te deja ir. Sí, entonces, tienes que hacer con mucho cuidado, es como el alcohol, yo creo, si no estás acostumbrada a tomar el alcohol, y te empines la botella, pobre de ti, pero, si, este, si, ah, si, si te lo tomas poquito, y hasta que tu cuerpo empieza a tolerar un poquito más, un poquito más, un poquito más, entonces, ya lo vas haciendo, ¿no? Ya lo vas haciendo. Hoy es martes, este, estamos a vivo, a 4 de la tarde, mañana se va a repetir otra vez este programa, y es un poquito, fue un poquito, así, muy informal, este, muy informal, porque ni siquiera le teníamos el nombre, ¿no? O sea, dijimos, pues, ¿qué nombre le ponemos? Este, ¿a quién invitamos? Este, para hacerlo divertido, para hacerlo suave, este, ¿de qué hablamos? Posiblemente también vamos a tener música en el background, y, 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 y todo dependiendo del mood que traemos, ¿no? O sea, no siempre queremos escuchar a Luis Miguel, este, y no siempre queremos, este, el tequila y, y a Vicente Fernández, ¿no? Depende del día, depende del mood, depende del, del mood que traigamos, esa es la música que queremos escuchar, también, este, de las estrellas, de nuestras favoritas, así como hay nuevas, este, Natasha, así como hay Lucía Méndez, ¿no? A aquellos que nos gusta y que nos acordamos, como aquellas novelas, ¿no? Que nos hacían llorar, ¿no? O sea, yo estaba chiquita, ¿no? De 8 años y ya lloraba así con Lucía Méndez, ¿no? Porque, o con Yolanda del Río, ¿no? La hija de nadie. Yo nomás me acuerdo de Betty la Fea, esa nunca me hizo llorar. Entonces, no contemos edades, me retracto. No, pero, este, vamos a estar en vivo, y, y lo que queremos es la oportunidad que ustedes nos brinden a llegar a sus pantallas, donde quiera que están, en el trabajo, en su celular, en su break, a la hora de lonche, en la tarde, o a través del Facebook, ¿no? Sí. A través del Facebook, lo que queremos es compartir, para que nos conozcan, para que se unan, para que sean parte, que tomen acción. Si les encanta el deporte, hay deporte, hay eventos. mándenos sus, sus ideas, o sus comentarios, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Y si en la política, porque ya, no aguantas a Donald Trump, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar. Te vamos a decir, ¿qué hay que hacer? Salir a votar, el 2020. Exacto. Ya sea, lo importante de, de la política, es participar. Quizás no siempre vamos a estar de acuerdo, este, yo no te podría decir que lo apoyo, porque no lo apoyo, en mis redes sociales, está por donde quiera, pero tampoco soy opuesta, a que lo apoyes, si tú lo quieres apoyar, ¿no? O sea, cada quien apoya a su candidato, y se vale, y se vale, este, y se vale también escuchar, de todo, ¿no? Del Partido Verde, de los republicanos, de los demócratas, porque en todos los partidos, como en todas las personas, hay, you know, cosas buenas, hay cosas buenas que no estamos de acuerdo, pero la pasión, y el derecho a luchar por lo que amamos, a ese, a todo nos pertenece, por igual, por igual. Entonces, este, sí vamos a estar muy, muy involucradas en la política, en los candidatos, queremos que, queremos que, tú, tú participes con nosotros, que nos preguntes, o que nos digas, oye, por cierto, hiciste este comentario, y no es exactamente como tú lo dijiste, realmente es así. Entonces, si, tenemos que, como se dice, no retractamos, pero, dar la correcta información, porque en alguno de los segmentos, hablamos equivocadamente, entonces queremos corregirlo, porque lo que queremos es seriedad, y brindad, honestidad, y, sobre todo, en lo que compartimos, ¿no? ¿no? ¿qué hay que hacer? Y luego, muchas veces también, vamos a estar grabando segmentos, dentro de la cocina, para poderles mostrar, las mascarillas, los licuados, que se tienen que tomar por la mañana, y, y, pues, los tenemos que hacer en casa, ¿no? sin maquillaje, ya sin el glamour, y ya, con todo eso, pues, sin los filtros, ajá, sin los filtros, y sin nada, y luego, ya vas a ver realmente, cómo nos vemos de verdad, y si de veras, nuestra cutie no tiene manchas, o ha mejorado, este, las, las, las manchas que hemos tenido, desvaneciéndolas, ¿no? Mejorándolas, aclarándolas. ¿Tienes fotos del antes y el después, ¿no? Creo que sí, tenemos, tenemos fotos de algunas manchitas, para enseñarlas, sí, que nos dieron, y fue una experiencia religiosa, religiosa, porque, este, salimos al sol, sin protector, entramos, y, wow, ¿de dónde salió esto? No lo tenía, estoy marruca, no, salía al sol, sin protector, y luego, cálale con todas las cremas, y no funcionaron, este, también, a veces, este, somos alérgicos a algo, solo que nosotros compartimos, dicen que primero, hay que, hay que calarle en tu mano, para que, no, ah, si, si eres alérgica, ahí te va a reaccionar, y no lo sigas usando, porque tampoco queremos hacer eso, ¿verdad? Nosotros no somos, este, doctoras, no tenemos licencias en esas cosas, solo somos mujeres, que compartimos, queremos compartir, y vamos a compartir, nuestros secretos, para que te mires más bonita, para que te sientas mejor, para que luches todos los días, y no te sientas sola, sino que también, tú sepas, que nosotros pasamos por lo mismo, ¿verdad? Así es, también tenemos, las, las locuras que hacemos, detrás, ¿no? para hacer todas estas, maniobras, en el cutis, en el gimnasio, que a veces nos caemos, y ay, qué vergüenza, pero, somos normales, yo pienso que, que tenemos, no tendremos los títulos, ni nada de eso, pero tenemos un poquito, de experiencia, tras todas esas locuras, que hacemos en la casa, y lo mismo, los trucos, los trucos de la noche, también se hacen, con los trucos financieros, ¿no? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le hacemos? Porque, ya se nos acabó la quincena, no rayamos hasta el sábado, y tenemos tres días sin gas, ¿cómo le hacemos? Todas esas cosas, son de la vida diaria, este, sois la casa, la comunidad, a nivel local, estatal, e internacional, donde nosotros, nos vamos a estar, enfocando todos los días, que estemos con ustedes, y en cada segmento, para que ustedes, este, aprendan, y nosotros también aprendemos de ustedes, y sobre todo, que nos acompañen, por ejemplo, con el partido de octubre 6, va a ser octubre 6, 4 de la tarde, en la High School de Oro, sí, y el VIP, es a las 2 de la tarde, ah, sí, tiene nuevo estadio, padrísimo, este, vamos a apoyar a nuestros estudiantes, California State University, Soccer Club, vamos a apoyarlos a ellos, vamos a hacer, vamos a aplaudirles, y a los que somos chivas de corazón, pues aplaudirle a Reynoso, uno de, personalmente, uno de mis favoritos, Omar Bravo, el máximo goleador, otro de mis favoritos, hasta donde estés, Omarcito, te mando un beso, este, Reynoso, este, un saludo, y a Camilo Romero, que es nuestro, ya, ya, es nuestra, es nuestra conexión, no, él es el que nos trae a todos los jugadores, él, con él llevamos una relación ya de varios años, estamos bien contentos, este, somos exclusivos para ellos aquí en el Valle Central, tenemos una exclusividad con ellos y estamos súper contentos, ustedes los quieren para su próximo evento, usted lo quiere para su restaurante, usted llámenos a nosotros, y nosotros se los traemos. Por cierto, ¿cuál es el número? ¿Nos le pueden llamar? Ah, es el 559-287-6843, es 559-287-6843, ese es nuestro número celular, y correo electrónico, yo creo que es a Nancy at MEH Sports Club, so it's Nancy arroba M-E-H-M-E-H-S-P-O-R, y creo que está ahí en el flyer, sí, mira, ahí está, ahí está, oh, también está esa, mira, ahí está, nancy.hernandez.mehglobal.com, ahí se pueden escribir, luego les traemos el otro de Sports Club, este, donde Nancy les puede dar toda la información, ella nos va a acompañar la próxima semana, va a compartir con nosotros lo que es todo el, lo que es este, el evento, los boletos, la hora, quién nos acompaña, qué es lo que hay que hacer, y este, y si va a estar regalando algún, algunos boletos, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a regalar a nuestra comunidad? Sí, la próxima semana la tenemos a ella aquí. Sí, la próxima semana la tenemos a ella aquí. This segment is brought to you by Mike Briggs Properties. The recession's over. It's now safe to sell your home. Call Mike Briggs Properties. With Organic Pastures Raw Milk, you're getting a product that has been meticulously managed from brass to glass. From our pastures to our dairy, creamery, and distribution, we work hard to produce a product that is safe and clean for you. Got lactose intolerance or dairy allergies? Discover delicious raw milk and discover dairy the way it's supposed to be. We provide tours and would love to see you. Come visit the cows, watch the milking, the cheese being made, and learn all about raw milk. We're just 20 miles south and west of Fresno, California. Call to schedule a tour at 559-846-9732. The Saga of Bridget and Amanda by Carol Love Forbes brings to life the struggles of historical women in early America. Find the Saga of Bridget and Amanda on Amazon and Barnes & Noble and order your copy today. You enter this door with expired tags. Beyond is another dimension, a dimension of regulations, a dimension of long waits. You have reached the registration zone. What looks like an ordinary shop is actually Mitchell Smog, located in the heart of the Tower District, a few minutes from the DMV. Mitchell Smog offers your vehicle a star-certified smog inspection. So remember Mitchell Smog when you need to pass through the registration zone. Christy Majors is your local real estate connection with a solid, hard-working team. Are you thinking of selling your home? Since 2004, the Sousa Group, brokered by eXp Realty, has specialized in premier property listings and sales located in the Clovis Unified and North Fresno markets. The Sousa Group will do their best to exceed your expectations. Visit ClovisUnifiedHomes.com If your home floods, who will you call when your house springs a leak? It's time to call Clean Master Emergency Flood Service at 559-213-9430. Clean Master will be there in 60 minutes to start fixing your home. And Clean Master bills your insurance directly, saving you the hassle because you've got enough to worry about. Clean Master also offers carpet upholstery cleaning, carpet repair, pet odor removal, and more. Remember, Clean Master Emergency Flood Service, 559-213-9430. And visit CleanMasterFlood.com. Pour yourself a glass of Cry Baby Wine, available at the market and Sam's Italian Deli. And remember to ask for Cry Baby Wine at your favorite restaurant. We forget about the higher good of food, right? You're growing a product that people enjoy really all over the world. I mean, how does that make you feel? I think about that all the time. I think about the families sitting around a table, enjoying a meal. I just see that what we do brings families together. I mean, we're blessed. We're in paradise for food. The Kern Family of the Kern Family Farm invites you to eat delicious, nutritious, organic produce available at the Gnarly Carrot. Located at 32954 Road 222 in North Park, California, the Gnarly Carrot is a local, natural, seasonally changing market offering a wide range of products from local Central Valley vendors. Get your caffeine fix, grab a smoothie, and support small businesses. Learn more at kernfamilyfarm.com and visit the Gnarly Carrot today.